Con una nueva traducción de Marinero Razo, una novela de Francisco Goldman, invita al lector a conocer la historia de un barco anclado en Brooklyn. A decir del autor, decidió escribir esta historia que habla de unos trabajadores, cuyo sueño americano se convirtió en pesadilla. Es una novela de aventura del mar con un barco que no sale, pero adentro de eso hay mucha vida, mucha aventura, porque cada personaje... La novela es una reflexión sobre eso, decepción, corazón roto, sentirte naufragado en la vida. Cada personaje tiene como su historia de amor detrás de él. Y tú vas conviviendo esta experiencia de estar en un barco que no mueve, pero que todavía tienes tu abundante vida interior, digamos, la amistad entre ellos, o a veces la no amistad, y toda la lucha que ellos hacen para sobrevivir, no ser humillados, y al final, 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 tener cierto triunfo sobre estas circunstancias. En entrevista con Notimex, Goldman comentó que su novela aborda el tema de la migración como metáfora, que narra la historia de un barco carguero que se descompone y se queda anclado en los muelles de Brooklyn. En esos tiempos, y ahora, ¿de qué huyen? Huyen de un Centroamérica destruido por guerra, violencia, pobreza, ¿no? Y falta de oportunidades. ¿De qué huyen ahora? Lo mismo, mismo. Huyen de México por esas razones también. Violencia, guerra, falta de oportunidades. ¿Cómo se pasa así en Europa? Pues, de los países de África, sí, eso es un, exactamente. Esto sí es un, 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 eso sí, esto sí es una novela, no es periodística, pero novela, que trata como de manera metafórica esta realidad tremenda, de la gente que se encuentra casi sin país, abandonados. El autor subrayó que la novela publicada por Editorial Océano partió de un hecho real, del cual no se había escrito nada. Yo leí en el periódico, antes que yo había escrito, yo no había publicado nada. Yo tenía 22, 23, y leí un día en el periódico que habían encontrado esta barca fantasma, ¿no?, en los puertos, en el puerto de Brooklyn, con esta tripulación. Que habían estado hoy seis meses. Y eso es cuando decidí que yo quería escribir esto un día, y fui, fuimos al barco. Y lo que más me enamoré de ese paisaje, ese paisaje tan, como de película de terror, de película de apocalipsis. Con una nueva traducción de Fernando Melchor, Editorial Océano reedita el libro Marinero Razo del escritor Francisco Goldman. Con información de Luis Galindo e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.